¡Arriba! 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 ¡Ahora, tirale ese! ¡Faltano! 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 ¡Bien! ¡Bolíbel! ¡Por otro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Faz, vale! ¡Arriba en ti! ¡Fenal! ¡Arriba! ¡Gracias! Una luna... ¡Gracias! 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 Chasca, 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 mirá el partido, pedió palo, chasca, dale. ¡Gonzalo! Chasca, 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 chasca. Chasca, 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 chasca. Chasca, 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 chasca. Chasca, chasca, chasca. Chasca, chasca, chasca. Chasca, 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 chasca. 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 ¡Gracias! 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 Reluv! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien loco? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.